Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo aparecer desconectado al chatear en WhatsApp, iPhone y Android, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. WhatsApp es actualmente una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas, con ella podrás comunicarte eficazmente a través de una conexión Wi-Fi o datos móviles. Puedes enviar mensajes escritos, notas de voz, fotos o imágenes y videos, e incluso documentos, stickers, GIF y enviar tu ubicación a tus amigos. Por otra parte, algo ideal son las llamadas y videollamadas. Una característica bastante útil es que se integra automáticamente a la libreta de contactos de tu móvil. Si eres un usuario frecuente posiblemente te gustaría descubrir nuevas funciones. Es por ello que te contaré varios tips para que puedas aparecer desconectado al chatear con tus contactos. WhatsApp es una aplicación muy versátil. Puedes configurar varias de sus funciones en base a lo que necesites con la finalidad de que te sientas lo más cómodo posible al comunicarte con tus amigos. Existen varias formas de hacer que cuando te conectes a la plataforma no aparezcas en línea. Es posible aparecer como desconectado y al mismo tiempo leer y responder los mensajes. Por lo tanto, también podrás evitar que tus contactos vean que estás escribiendo. Muchos usuarios de esta aplicación encuentran estas funciones bastante útiles. Es por ello que a continuación voy a explicarte minuciosamente cada una de las formas. Ahora bien, uno de los métodos más usados y fiables es activar el modo avión. Con este podrás aparecer offline, con la posibilidad de leer y responder los mensajes que quieras. Tan solo debes activar el modo avión deslizando tu sección de notificaciones. Presionas en dicha opción y una vez esté activado vas a ingresar a WhatsApp para que luego abras el chat del contacto. De esta manera podrás leer los mensajes pero él no se dará cuenta que ya lo has leído. Por lo tanto, cuando hayas finalizado de leer el mensaje y ya estés decidido a responderle, entonces ahora vas a volver a desactivar la opción de modo avión. Al momento de reconectarte a una red wifi, la persona le aparecerá el doble check. Ya sabrá que has leído su mensaje y sabrá que estabas activado. Esta función la puedes usar para pasar desapercibido en ciertas ocasiones. Ahora bien, otro tip bastante bueno que también puede interesarte es ocultar la hora de tu última conexión. Para ello ve a WhatsApp y en la parte superior derecha verás tres puntos. Presionas en ellos y presionas luego en ajustes. Seguidamente entras en cuenta y luego bajas a privacidad. Esta vez pulsas en la opción de hora de última vez. Por último, selecciona nadie. Esta opción puedes combinarla con la desactivación de la confirmación de lectura. Esta puedes encontrarla en este mismo espacio y te permitirá evitar dejar el doble check de lectura en los mensajes. Por lo tanto no sabrán si estás en línea y habrás podido ver el mensaje sin problema. Claramente esta opción es una espada de doble filo ya que tú tampoco podrás ver si leyeron tus mensajes. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo.